¿Desde cuándo se le mueven las orejas? Desde el 4 de agosto de 1976 ¿Cómo se llama su papá? Juan Carlos Petruza ¿Dónde vive? En la casa de Azcazú 75 ¿Dónde trabajó antes? Antiguamente trabajaba en YPF, en destinería de la obra plata ¿Hasta cuándo? Hasta el año 1979 ¿Y por qué dejó de trabajar? Porque me echaron, porque yo era... ¡No, señor! ¡Peronista! ¡Yo soy peronista! Y me están de todos lados ¿Fue alguna vez afuera del país? Sí ¿A dónde? A Nueva York ¿Y qué hizo? Los negros me tocaban Me decían Camón, camón, I love you Camón, camón, I love you Y yo les decía ¿Por qué no vas a tocar a tu hermana? Bueno, bueno, está bien, escúcheme ¿Qué fue? ¿Por motivos turísticos o a trabajar? Fue porque me mandó a una guián Ajá ¿Y le pagó el pasaje? Sí Ajá Dijo, andame una obra de teatro Ajá Y yo fui ¿Y usted fue a sacar material? ¿A educarse? No, me traje dos bolsas de cemento Y un metro cúbico de arena Ajá ¿Y qué va a hacer con eso? Me voy a hacer una cucha para el perro Porque el perro que tengo ahora es muy grande Y me hace unas cacas muy grandes en la puerta de casa El otro día trajimos a mi abuela Y mi abuela se resbaló y casi se rompe la cadera ¿Cómo se llama su abuela? María Benita Senovia Gerudus Barrera ¿Y su perro? Mi perro se llama Pocho Y es un perro más asqueroso No sé qué come Aparentemente come Come una Come una especie de Pulenta que le da al señor A que lo cuida Que hace unas bostas terribles El otro día Hizo una bosta de un kilo y medio Que le juro La pisó un chip y se paró Bueno, pero él El otro día el sodero perdió Casi pierde la pierna Se le cayó los sifones arriba Un pedazo de caca del perro Y no los encontró nunca más Bueno, pero está bien si hace bajar al perro No está bien Porque me hizo pagarle a él Los sifones O sea, los envases Porque si es por el agua no hay problema La soda prácticamente No cuesta nada No se sabe